Desciende el Espíritu Santo de Dios Quiero sentirte como en un día de fe y te costes Estaban todos en ánime y de repente un cual estruendo y descendió El Consolador, si tú lo sientes, canta un camino Sin el Espíritu Santo de Dios Estaban todos, estaban todos un ánime y de repente un gran estrés Y descendió el Consolador, cántelo contigo Desciende el Espíritu Santo de Dios Yo quiero sentirte como en el día de fe y te costes Estaban todos en ánime y de repente un gran estrés Y descendió el Consolador, descendió el Consolador Desciende el Consolador, descendió el Consolador Algunos abran sus penas en el licor Otros es simplemente estar solos Para muchos la alegría es hoy y siempre Pero el que tiene a Cristo siempre está alegre Goza la Navidad Con Cristo es mucho mejor Goza la Navidad Con Cristo es mucho mejor Goza la Navidad Goza la Navidad Con Cristo es mucho mejor 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 Aleluya 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 Aleluya